¡Aplausos! 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 Oiga, don Perrita... El Kiki y Lavane, ¿a qué hora llegarán? ¿Qué hora llegarán? ¿Ahora más o menos estar por llegar en cualquier...? ¡Oh! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen llegando! ¡Ahí viene el Kiki con Lavane! ¡Adelante nomás, don Kiki! ¡Vaya! ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 ¡Está embarazada, Vanessa! ¡Está embarazada, parece! ¡Qué asco! Don Francisco... Perdón, el Kiki... ¡Vanisa! ¡Estás con un poquito de retención, Vane! ¡Selfie! ¡Asiento! ¡Gracias! ¡Para hacerlo más! ¡Gracias! ¡La pinza! ¿Qué es la pinza de la cabeza? Yo creo que lo saliste bien, Vane. ¡La mejor mesita de usted! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Cuidado con el chuco! ¡Asiento, Kiki! ¡Vamos, Kiki! ¡Así vos compadre, ah! ¡Sí! ¡Ven cómo están las minas! ¡Vale! ¡Estás preciosa! ¡Sí! ¡Gracias, Kiki! ¡Te llaman! ¡Ven para acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye. ¡Qué es la masa míra? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, dime una cosa! ¡¿Quiénes son esos, oye?! ¡No los conoces! ¡No! ¡Kiki Morandé y la Vanessa Borges! ¡ Oh, la televisión hace milagros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y por qué el Kiki camina tan raro? Es que parece que ayer en Australia Compró unos calzoncillos, dos tallas menos Y parece que se le asoma un calcuro Y se le ve Por eso que viene así Oye ¿Y ella quién es la? La Vanessa Borghi La Vanessa Sí, la Vanessa Mañana la va a haber feo en el partido Oye, pero yo la veo Más gordita Un poco más rellenita Come como chancha Ahora, lo que pasa es que la tiene Se llama delgadita, ¿sabes por qué? Porque la maquilla padece delgada Permisito Voy a atender Así camina el Kike Deja mandarle una selfie a Danilo Con el canguro Una selfie a Danilo Le mandaba a Danilo A Danilo, a Danilo Que no se entere No lo depilaba Bueno, Kikito Selfie ¿Qué te vas a comer esta noche? En el restaurante Sí, por el restaurante Qué pesado el checopete No, mire No soy checopete Soy parita ¿Ah, sí? Sí ¿Qué te va a servir? A mí me trae un pollo asado Así me gusta, compadre Con harta ensalada de penca Harta ensalada de penca Oye, bueno ¿Y tú, Dani? Vos sabés que yo estoy a dieta siempre Así que tráeme una lechuga Con un asado con pernil Papas fritas Papas doradas Con mayo a la crema Y ensalada, por supuesto De haba, garbanzo Y por otro Verde Te encargo la sentada después Bueno, es quitoso este hombre Está con delay la risa Ahí saca una risa Bueno ¿Y qué les parece? A él le encanta reírse desfasado ¿Qué les parece una? ¿Qué les parece una? Tenía una risa tan hueca Se está pareciendo la risa de viñuela ¿Verdad? Bueno ¿Y una empanadita? ¿Les parece una empanadita? Sí, pero que no sea hueca A lo mejor Bueno Voy por el pedido entonces Los dejo Los dejo todos Exacto ¡Oh! ¡Ohh!